Para todos, bueno, hoy estoy aquí en Frens 166 porque, bueno, me veo realmente afectada por esta situación. Hace tres años que no veo a mi niña, de tan solo 12 años. Así que, bueno, la verdad que esperé todo este tiempo de la justicia, pero hasta aquí no obtuve ninguna clase de respuesta. Más la pandemia que hizo que se atrasara todo, pero no puedo tener ningún vínculo con ella. Hace muy poco, puntualmente el 28 de noviembre, ella se comunica telefónicamente conmigo y me invita a su acto académico ya que, bueno, finaliza las clases, no es cierto, ahora su séptimo grado y nuevamente me vuelve a bloquear de la comunicación, del teléfono. Entonces yo no sé qué está ocurriendo con mi hija. Yo siempre fui por la vía judicial, por la justicia, sin embargo no tuve respuesta. Entonces tengo los mensajes de mi hija que ella manifiesta, que ella quiere estar conmigo, que ella me quiere ver, que ella me ama. Además me lo dice así, mami, yo te amo, mami, hacerme un dibujito. Realmente es un ser inocente. Así que yo le pido por favor a la jueza que redea mi caso, porque me han hecho perder tres años de mi vida junto a mi hija. Y yo soy grande, puedo superar muchas cosas, pero mi nena es inocente. Mi nena necesita de su mamá, porque justamente nosotros queremos estar en la crianza de nuestros hijos. Tuvo COVID y yo no estaba enterada. Realmente estamos pasando momentos difíciles en la sociedad con respecto también a esta pandemia. Y quiero ver crecer a mi hija. Creo que es algo normal, es algo natural que pide una madre, ¿no? Que pueda seguir estando con su papá, pueda seguir estando con su mamá. Crear vínculos, que no se pierdan esos vínculos, no es necesario. Y acabo de ver varios casos, lamentablemente abuelos también aquí, ellos lo manifiestan, ¿no es cierto? No tienen ninguna clase de vínculos, no pueden hablar por teléfono, no los pueden ver a los niños. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en el Chaco? ¿Por qué? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no? Yo soy una persona transparente. Lo que ven de mí es lo que yo soy. Yo soy trabajadora, tengo una pareja estable, tengo mi casa. ¿Cuál es el problema de no poder ver al niño o a la niña? Necesitamos crear vínculos con nuestros hijos. No queremos perder más ni un instante de la vida, del crecimiento de nuestros hijos. Como ella bien lo refiere, hemos cumplido con todos los pasos judiciales para tratar de ejercer un derecho, prácticamente un derecho constitucional que tiene esta madre, de tener un vínculo con su hija, ¿no? Y la justicia al día de hoy, el juzgado 6 de familia de la jueza Parmer, al día de hoy no nos da resultados, de alguna manera no resuelve el pedido de resolución que hemos pedido en nuestra medida cautelar para que inmediatamente se le dé la posibilidad de ver a su hija. Que como ella bien cuenta, hace tres años, Diego Hernán Flores, producto de caprichos, no permite que ella vea a su hija de 12 años, ¿no? Así estamos, por ahí el juzgado de familia trabaja de forma exageradamente lenta y no da respuestas a algo tan grave como es esto que una madre está siendo privada de su derecho a tener un vínculo sano con su hija, ¿no? Por un lado, siempre fueron lentos los juzgados de familia, pero con esta excusa de la pandemia, cada vez es más lento, a tal punto que ya prácticamente no se puede trabajar en esta área porque todo lo que uno presenta, que todo es urgente, por ejemplo, los pedidos de alimentos, los pedidos de regímenes de visita como el de ella, todo debería ser con una celeridad, o sea, debería ser un trámite rápido porque es derecho de los niños y derecho también de los padres de que se resuelva rápido esa situación, pero no lo hacen, se toman todo el tiempo del mundo y de alguna manera luego de la pandemia todo se agravó y todo se hizo más lento, a tal punto que desde el 22 de junio nosotros venimos trabajando en este expediente y al día de hoy no tenemos una sentencia que resuelva nuestra situación procesal.